Voy para finalizar a recordar un tuit que alguien me dedicó el día 8 de septiembre del año 2013. Ese día alguien, no importa, seguramente hay tanto periodismo de investigación, lo van a encontrar. Me dedicaba a un tuit, no me decía Cristina, como me dicen los que me aprecian, los que me quieren, los que apenas me tienen respeto. Me nombraba por mi nombre distorsionado y deformado, otro nombre que no lo voy a repetir. Y me decía, por los acontecimientos del día de la fecha, te podés ir, y me mandaba a un lugar, que es el lugar por donde nacemos todos los seres humanos, de mi mamá era el lugar. Y además, agregaba en forma inmediata, sos una hija de una señora que se gana la vida de mala manera. Con otras palabras. Y finalizaba, eso sí lo voy a repetir, porque es bueno, decía punto, amén. Sí, eso fue lo único realmente que puede reproducirse del tuit. Era, y es un empleado que está en el poder judicial, o cuyo sueldo era pagado y es pagado por el poder judicial. Jamás se me hubiera ocurrido decirle, cállese la boca, o no hable, o demandarlo por semejante insulto. Y curiosamente, era, era con motivo de las leyes de democratización de la justicia.